Navidad No dejen las casaciones Una fiesta Muire Sus Ojetas Tobados Uno ande con mucha plata Una bolsa Botarse de robar Si Uno es espachoso Llame a la policía A nueve Uno uno Este pequeño es Fernando Jiménez Tiene cuatro años de edad Y nos brindó estos importantes consejos Que usted tiene que tomar en cuenta Durante diciembre Fernando es el hijo del actual jefe De la delegación de la Fuerza Pública En Pérez Celedón, Oscar Jiménez A él lo encontramos con este traje de policía Pues afirma que admira mucho El trabajo que hace su papá Mi papá dijo Que se ponía una Una gola de policía Ajá Como se ponía un inofone Mi papá dijo que Que me prestó el barrio Y es que este pequeño conoce muy bien El que hacer de su padre Papi Papi lo va a trabajar Yo voy a buscar el otro lado Allá de la ventana Ajá ¿Eso hace papá? Sí, mi papá dijo que estaba allá Escalando y se fue arriba Ajá Cuando yo fui Yo fui A la versión de papi Ajá ¿Y a usted le gusta lo que hace papi? Sí, papi dijo que estaba En la oficina Estrataba ¿No? Y cuando Cuando Atrafo Unos ladrones Y pusieron unas botas Fernando dice que siempre anda Preparado como su papá